¿Cómo usó tu canoa? ¿Cómo coñas? ¿Cómo? No sale nada ¡Ah! ¡Fuck your canoes, bitch! ¡Fuck them! Sube la canoa ¡I'm on the goddamn shit! ¡Y no hace nada! ¡Güey! Es que en buena onda, o sea, tu canoa no hace nada Tu canoa no sirve ¡No sirve! ¡Entiende, pedazo de... ¡Funciona, p***! Que tu canoa funcione Básicamente Hola, hola, gamers Aquí Quality Gamer Vamos a continuar la historia El desmadre de los Indios De los indios versus El ejército Gringo Y pues creo que algo Algo más íbamos a hacer con Charles Hola, Charles El hijo del rey ¡Oh! ¿Qué? Chau Habla con... ¡Ey! Habla con lluvia que cae Va Qué padre ¡Oh, hay lluvia! Hola Come in Mr. Morgan I'm so glad you could make it How are you? My son My son Es un pendejo, mi hijo He's still my son All my life I've tried to bring peace But I love my son They'll hang him for treason Treason He is the chief son Of a proud nation How could he commit treason People who have lied to my people For a hundred years or more That's treason I don't think there's much chance Reasoning with colonel favor No In any chance we had Your friend Mr. Vanderlinde Has ensured relations Between us and the army Are worse than any point In the last five years I'm sure he means well But betters No Complex And he understands And he understands I'm sure he means well I'm sure he means well No, yes, 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 I ain't got much to lose You got I'm doing this Charles Where are you Come on, let's go I need to get a son back of course I just ain't sure how I've been working on that I think there's a way Follow me Okay I'll follow I'll follow you Wow, ¿cuál es nuestro caballo? Ah, okay Oh, somos como un gemel You alright, girl So, I've been scouting the fort The army are patrolling All the main roads and bridges In and out But If we can get the horses Across the river I found a route That should get us in fairly close If we wait until late enough There's a place we should be able to sneak in Or on the back Okay Whatever you think I trust you No guns Just knives and arrows If we start making a lot of noise He'll be dead before we get close to him Okay Esto va a ser interesante Seguramente sí You know This wouldn't have happened If it wasn't for Dutch It ain't just on Dutch We all went along with it He saw Eagleflies burned hot And he fanned the flames He's not helping that tribe He's helping himself You see that Or you wouldn't have gone to Rain's fall behind his back I guess I just keep thinking There must be a way to save the situation To pull Dutch out of the place he's in Well I like Rain's fall I don't know, Arthur Rain's fall is in a tough situation And that's for Dutch I gotta try On that at least You feel that? There's rain on the wind I know Oh, qué poético No, qué pedo Oh, Arthur It's worth me Quiero tu caballo Perdón, mi caballo hace lo que quiere Up here, follow me You were right about the damn rain Mm-hmm Yeah, but might help us with sneaking in there The rain's fault told me there was some retaliation after the meeting with Colonel Favors Some women were taken, elders beaten Bastards Yeah, this isn't gonna be nice There it is Oh, por primera vez voy a entrar a esa fortaleza Bueno, fuerte All right This should be fine Let's get ourselves hidden and wait till it gets dark Over here I guess this is it I guess it is Let's keep quiet I'm trying to find a way in The main thing is that they don't hear us No Soy pésima en estas misiones Patrol group Hopefully we'll be in and out before they can come back around Oh pésima en estas misiones Oh pésima en estas misiones Okay, come on Let's see if we can get around the back Stay close to the wall To the window To the window There's a guard up there There's a guard up there Okay, let's go Okay Okay Come on Stay back Okay 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 Two more One in the tower One on the ground Same as before You take one I got the other Bah Let me just Careful The other guards will hear What are you doing? What are you doing, Arthur? What the fuck? I didn't do anything, bro Dude What the fuck? Solo hice lo que me dijiste, culero No, pues ahora me voy a echar al A de arriba, we can One in the tower One on the ground Same as before You take one Bah Ah, o sea Mi mini sonido fue un pedo Pero el grito del guardia que caía No Bullshit No manches A veces no sé quién está más loco O sea, Arthur O Dutch ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Ah Tú encárgate Sí, sí, sí No sé si No te moleste Pero ya Shit No te moleste Sorry, sorry Jejeje Este, yo me encargo Oh, Amelius Oh, no Ay ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Tú encárgate! ¿Tú encaragate? Vale Venga, venga, venga ¿Está viendo dónde se fue? What the fuck, bro? Ah, bueno Ok Sube la torre Ok That's what I'll do Cállate, cabrón Esto no está tan fácil Va Desde aquí, ¿verdad? Dispara al farol Con el farol Va Tú dime a dónde ir, wey Porque no tengo ni puta idea Ay, me hechizando ese círculo Cabrón Vale Adiós Ah, yo te mía Ah, yo te mía Oh, ¿ Feelmy? ¿Orth아서 Morgan? No Espérate, espérate Ábrale, ábrele A abrir Ay, Dios Y se me hace que este güey va a ser una pendejada Oh, Dios mío, neta Qué raro Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ah, ya lo vi Ok Ya lo vi Ya te vi, ya te vi, ya te vi Olé Quítate, güey Me estorbas Me estorbas Oh Ah, sigue vivo Ok Ok, pues acuérdate No, pues sí Se tardaron en decirme Sí, 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 sí Ahí está Vámonos, por favor Oh, no Ah, ¿qué es? No Vale, entra, entra Oh, oh ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Ay, Dios No, no, no Me atoro Ah Oh, sí, gracias Ahorita yo me encargo de ir Mi caballo Mi caballo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Estoy súper away! How the fuck How the fuck Dude, how the fuck How the fuck do I leave Perra No Yes, I'm gonna die, that's the thing Pero como, coña Dude No me dejas subir a t*** Canoa How the heck Me c*** No No Si, espero que ahora si funcione Ok ¿Y ahora qué? How do I use this bullshit How do I use it ¿Cómo uso tu Canoa? ¿Cómo coñas? ¿Cómo? No sale nada F*** 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 your canoes, b*** F*** them Sube la canoa I'm on the goddamn shit Y no hace nada P*** Wey, es que En buena onda O sea, tu canoa no hace nada Tu canoa no sirve No sirve Entiende ¿Entiende, pedazo de Funciona? ¿Qué estás esperando? Que tu canoa funcione Básicamente El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Al parecer hay que usar triángulo amigos Para subirse a la Freaking canoa Ok, entonces Por si alguien se está sufriendo Con la misma misión que yo Solo le pican triángulo Al lado de la canoa Al parecer Eso todo el mundo lo sabe Pero yo no lo sabía Venga, 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 venga Venga, venga Sí, pero ¿Y quién chingados Se hace cargo Estos güeyes, güey? Sí, pero Podrían dispararles, güey Digo Sería un detallazo Madre mía Oh, Dios No Una roca No Oh, Dios Sí Que Arthur haga todo, ¿verdad? ¿Por qué no? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Oh, oh Ay, Dios mío Venga, venga No, 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 rema, rema No, no, repes Oh, oh Ay, no Ya no tengo vales Oh, ok, me entendí No, venga Que necesito Ah, no choques Creo que ya Ok Los voy a matar, güey Ya sabes que es bien fácil, Charles Disparar y remar al mismo tiempo Madre mía Ok, gamers Después de mil intentos La única diferencia era El botón del El botón del control ¿Estás bien, Arthur? Sí, estoy muy bien Sí, estoy muy bien ¿Cómo estás? Me estaré bien en algún día O sea, voy a ir rápido BAM De nada, cuando quieras Otra vez quiero que me ha de persigir el ejército Es como un hobby de Arthur Gracias, aquí yo estoy muy bien Respirando chingón Bueno gamers, pues ya por fin pude terminar Esta misión Recuerden no se les olvide que para subir a las canoas Necesitan presionar triángulo y no X Ahí voy Bueno voy a checar a Arthur Yo creo que lo voy a llevar como al Doctor o algo Porque está muy jodido Así que dejen sus comentarios en el video Y nos vemos en el siguiente ¡Va! ¡Cambio y fuera!